...estadio nacional venezolano, estadio nacional, Brizvi Viriarte, el Real Espor, el del andar perfecto en lo que va de certamen ante un Aragua Fútbol Club que ha hecho las cosas más que bien en calidad de visitante. Y fíjate que para el arranque del partido, Chita coloca Granados prácticamente en la línea divisoria. Señores, se movió el balón y rápidamente sale el Espor con voracidad a buscar la portería adversaria. Camino diagonal, Campos es más cerebral, es más enganche. Intenta galopar por allá a Chemaite, barrido fuertemente, dice Hoyos que lo que hay es lateral. Fue con todo el defensor del equipo capitalino, Lujano, el juvenil. Pero barrió con mucha fuerza, lo están viendo aquí repetido, con todo, se llevó balón y tobillo de todo. Infracción más que clara sobre Chemaite. Aquí está la repetición con el talento natural de Chemaite. Gente, tiene muy buenos ejecutoras, aquí sí tal vez un poco lejos del arco. Sí, con el Camilo Ramírez y está Erazo, aquí va Ramírez. Descolgado, venía Cáceres dentro del área, buen control, tiró al centro, Cáceres al segundo palo, no hay rematador. Buena esta, acordaron, bien ensayada, dejaron suelto al Torito. Por eso lo decíamos, la pelota quieta, marca registrada del cuerpo técnico que también lo hizo muy bien en el Caracas Fútbol Club. Este tipo de situaciones no, única y exclusivamente con el remate directo, un tiro de esquina. La tira al frente, buen corte de Erazo, el rebote va a quedar para Amara, Palomino a medio camino, tiene que meter el pelotazo saliendo del área. Atención que bañaron a Lujano, ojo con esa jugada de ataque, intenta llegar por allá. Lo lograba en principio el jugador haragüeño. La pelota al Aragua, un partido más de contención, más de esperar al rival. Buen cambio de Piñango para Granados, tiene a su lado a Cáceres, espera bien Aragua. Campos, que le pega puerta, perfectamente parado ese balón por Palomino. Y estaba, se descolgaba, Cristian Cáceres que le está haciendo el relevo a Granados y va a quedar como lateral izquierdo. Increíble lo del Torito Cáceres. Vemos la reiteración. Se fue con Domínguez, ahí está la repetición. Por el 5, atención con Echemaite. Intenta por acá ahora también Creceri, apertura a la banda derecha, viene Domínguez. Aquí va el centro, Domínguez buscando Echemaite. Buen corte al final de parte de Benítez. Intenta Piñango. Le pega Peraza, las manos del arquero Toyo. Atrevido el juvenil. Señor. Bien por él, se atreve, buscando sorprender a Toyo. Mucha movilidad en el frente de ataque del Aragua. Sí, la verdad es que sí, tiene bien controladito a Espor y propone. Atención acá con este pelotazo cruzado. Puede ser Domínguez, sale Toyo. Peligrosísimo, Aragua. Pero Toyo... Supo soportar la humanidad de Domínguez. Se hace con el esférico. Y frenarse a tiempo, ¿ah? Sí. Poder tomar la pelota fuera del área. Atención con Castellín, la deja atrás. Bien el Torito, le puede pegar Cáceres. Sigue Cáceres peleando contra tres. Del balón le dan el pecho a Castellín. Miki levanta el esférico. Siguen cayendo papelillos, ¿ah? Adelante de nosotros. Sigena, abre juego. La perdió Granados. ¡Epa! Patadita abajo sobre Chemaite. Puede ser incluso hasta de tarjeta si es severo el señor Ollo. Aquí está la repetición. Vean que pierde la pelota Granados. Y va fuerte sobre Chemaite que pedía la amonestación. De momento la niega el señor Ollo. Quiere llevar el partido con calma. Pero la próxima es muy probable que extraiga la cartulina amarilla. Tal vez pidiendo un poco de paciencia, ¿no? Vean ya también como apura Cristian Cáceres a Palomino. Y esto precisamente, Enzo, es lo que no tiene que pasar en el equipo local. El que en teoría tiene la necesidad o la obligación de sumar de a tres entender que apenas van 17 minutos. El cual, por potencia Campos, aunque el que está mejor posicionado es Ramírez, ¿no? Vamos a ver, aquí va Andrés Camilo. Sin embargo, Campos le pega fuerte. Y esa pelota que saca Astillas del posto izquierdo. Decía que por fuerza me gustaba más Campos, ¿no? Si bien Ramírez estaba también posicionado como para patear, el que le pegó fue el 10. Usted fue político. No se complicó. Claro. Chemaite sigue peleando con Piñango. Sale bien Chemaite. La pide por allá a Peraza. Buen balón para Domínguez. Puede marcar el primero. Toyo sale a media. Ay, se lo pierde. Se lo pierde clamorosamente Domínguez porque Toyo Maximiliano había quedado a mitad de camino. Ese impase de Toyo pudo verlo complicado y mucho. Buena habilitación de Toyo Chemaite, el ex Deportivo Morón, el argentino. ¿Ven cómo la recupera la reacción para meterse nuevamente en la jugada y la visión para entender el movimiento de Domínguez? Más práctico. Irá con todo el 8. Ramírez. Palomino que responde. Rebote por allá para Cáceres. Aquí va a venir el centro del Torito. Sacó de cabeza al final Fajardo. De nuevo Ramírez. Por la izquierda está abierto Campos. Va a recibir Javi ante el acoso de su adversario. Por allá Campos pidiendo la pared. Atención con Andrés Camilo Ramírez que tiene buena patada. Le pega Ramírez. Palomino. Ahí está. Claro. No podía tal vez pisar el área. Estaba bien constituido el fondo de la Aragua. Pero buscó una variante del espor y fue el buen remate de Andrés Camilo Ramírez. Lo que llamó a la primera intervención seria en el partido de Palomino. Atención acá. Viene justamente el Torito picando ese balón. El cabezazo. Termina sacando ese esférico ahora Peraza. Va a recoger por acá Echemaite. Con todo. Llegaba el cierre bien Lujano. Rebote para Chourio que le puede pegar. Se va a animar. Prefiere tirar ciento al segundo. ¡Palo! ¡El balón se coló! ¡Gol! ¡Golazo! De Ángel Chourio con el talento natural de Maltín Polar. Maltín Polar es lo tuyo. Y la celebración de Chourio con los recogepelotas. Con Lujano. ¡Golazo! Centro shoot. ¿Quién sabe qué quiso hacer? Cordaro. Lo cierto del caso es que la pelota se alojó en las redes. Luego del triplete ante el Lara y el doblete ante el Zulia llega el sexto gol de Ángel Chourio. Y lo decíamos, para descifrar este partido hacía falta algo que se saliera del libreto. Fuera de lo establecido. E inclusive es fruto también de la suerte. Porque aquí la intención de Ángel Chourio fue buscar un centro, el segundo palo, donde caían compañeros buscando el remate de cabeza. Por ejemplo, como el zaguero Daniel Benítez. Lo cierto es que baña Palomino. Vean acá la ejecución de Chourio. Se coloca cerca del vértice del arco en el segundo palo. La mítime a Vitali. Balón filtrado. Peraza. Se puede animar el juvenil. La metió en el área. Atención. Jugada peligrosa. Se puede caer el empate desde el suelo. Le quitaba la pelota a Benítez. Sigue el peligro. El tiro se va a las nubes. Otra vez Peraza. Molestísimo San Vicente. Ahí están los tres siluatazos finales de la etapa inicial. Hasta ahora gana el equipo de Chita. Uno por cero ante el agua. No ha sido superior el espor. La casa del fútbol profesional venezolano. Ahora es que queda fiesta. Porque después de este esporar agua estarán nuestros compañeros José Manuel Vieira, Humberto Turinesa y Alberto Camarriel. Desde el CTE Cachamay Mineros ante Club Deportivo Lara. ...el conjunto del espor. Uy, ahora se lesionó hasta Chita. ¿Qué pasó? Vamos a pedir cambio Chita. Ah, le lanzaron algo, claro. Y Miguel Mavital es el primero que llama la calma a los fanáticos aragüeños que están apostados en la tribuna B. Eso no. Hemos destacado la alegría a Maximiliano, el color que han puesto y el propio Mickey ustedes lo ven. Sí, esto no. Esto no. ¿Qué pasa? Así no. Le lanzaron algo a Chita, le alcanzaron. Lindo el gesto de Wiesbill, de Mickey Mavital y de ser los primeros que llamen a la calma. Y aquí está Noel San Vicente. El propio Chita dice, vaya pues, vamos a comportarnos todos, caramba. No, y un gesto de buena fe, viendo a la grada diciendo, todos formamos parte de esto. Claro. Y nos perjudicaba en el medio sector Wiesbill, levantó Camilo Andrés Ramírez, recuperó Mickey, se la dejó quitar por Castellín. Pelea también Peraza, el partido que se descontrola, se enreda un poquitín. Atención con este cambio, Domínguez de primera, viene el remate a puerta, peligrosísimo. De parte de Wiesbill, saque de puerta. De nuevo para Renier, viene a cerrarlo Lujano, a ver qué hace Renier Rodríguez. Se detiene, Isea, de primera. Echemaite, Echemaite, atención, peligroso el agua, sigue Echemaite. La pelota suelta, el disparo a puerta. La pelota se va muy, muy cerca del portal defendido por Toyo, Mickey, Mavital y ese balón sacó a Castillas también. Ahora es de ambos equipos en Cachamay. Iremos inmediatamente con nuestros compañeros allá. Uy, qué bien, le quedó con algo de suerte a Chourio. Sigue Chourio. A la derecha, Lujano, se prepara para centrar, el centro es bien calibrado. La pelota que queda viva, Campos, puede rematar. Campos, gol. Gol. Sobre Camilo Ramírez, la pregunta es, ¿quién está sobre Javi Campos, que recibe con libertad a tal punto? Y se va con el añel, Lolo. Que la frena de pecho, se la acomoda y el buen remate al segundo palo. Esa era la marca de añelo, ¿va? Sí, sí, sí. El volante que caía por la izquierda, que cerraba por la dinámica de la jugada que se había establecido por la banda derecha. Así que Javi Campos le marcó al sur y en la fecha pasada vuelve a hacerse presente. Quedar ahora a Charly Sortiz. Camilo Ramírez con mucha clase, levanta el balón para Lujano. Aquí está el juvenil de buen partido, tira el cambio, se equivoca y lo barrió. El adversario creo que es Echemaite, le saca la roja. Se va. Roja directa para Tulio Echemaite. Entiende el árbitro que fue una agresión, fue una jugada sin balón Maximiliano y por ende el argentino se va. Claro, porque ya tenía amarilla, pero le saca la roja directa, Enzo. Correcto. Sin duda. La vez colgada por allá de parte de Granados, Renier, Carmel, Andrés Ramírez con un gol maravilloso. Golazo, Maltín Polar con el talento natural de Andrés Camilo Ramírez. Maltín Polar es lo tuyo. El colofón dorado de un gran partido de Ramírez. Un gol precioso del colombiano. La guinda en el pastel. Un pastel que tal vez tuvo problemas a la hora de elaborarlo, pero que termina siendo la receta perfecta. Victoria de 3 por 0. Aquí él despeja el medio de Renier. Pecado mortal porque se le deja servir a Andrés Camilo Ramírez. Y castiga con este buen remate, mezclando potencia con precisión. Nada que hacer para Palomino. Decía antes, Maximiliano, que a veces parece que va a usar a Ramírez con los remates. Y no lo va a hacer con esa bazooka. Y ahora va quedando más clarito. El esport fue espectacular. Lo que pasa es que ya ganó en Barquisimete y ganó en Maracaibo. No son plazas sencillas. Para ser campeón también tienes que ganar estos partidos. Efectivamente, y lo ha hecho es por 3 por 0 a los 42. Ángel Chourio a los 65. Javi Campos a los 92. El golazo de Andrés Camilo Ramírez. Colofón dorado de un partido bonito. En el que a lo mejor el resultado es mucho más amplio de lo que uno puede pensar. El golazo de Andrés Camilo Ramírez. El golazo de Andrés Camilo Ramírez. El golazo de Andrés Camilo Ramírez.